Una más de las grandes de la música para todos ustedes con muchísimo cariño Esperamos que les guste y que la disfruten porque éstas se acompañan con cerveza Tres, cuatro... Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño que a buscar te venga Y vas huyendo siempre De mi lado Ojos que lloran Sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desdenes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien Que me haces Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como mata Y así me pasa Y así me desprecies es un bien Y así me desprecies es un bien Se vino el agua va Si Gracias.